¿Qué tal? Vamos a bailar, ya lo chupes y no te pones bien pesada, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, 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 vamos a bail Gracias, Caribe, Dicel, Chabón, Salpitaría, Gala, Presente, Mi Amiga, La Guilaba, ¿Ya estás de piedra, comadre? ¿Y exclamate? ¡Jajajaja! Gracias, Caribe, Dicel, Chabón, Salve, Estrada y Cvarún, Te caос de mi mamá Este voy a cortar un trito de mirad Como dice el migo Quiero que seas mi nadie Mi becha es poco Si señor Aquí te manda saludos el calacán Si señor Para el migo Cámbian sus peques ya mi soy Vamos a la pinche vida La sobra para mí El chiquitino Hayan entrado a Ponte Chumar Tres chelas y me lempedan Al otro medio metro ¿Quién parca Antonio Su amor Manny Si señor Que manito se escuchan Los amores Y dice Para el Ponte Cámbian sus peques ya mi soy Allá en Toluca El calzón Que bonito apodo mi calzón Es lo único que va a estorbar hoy En el día del amor Si señor Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi rubia Quiero que seas mi novia Como dice el bigote, quiero que seas mi novia aquí Que bonito es el amor, que bonito Hasta punto se ve Un fin de ser violón mi compadre, dice yo La hermosésima es Kelly Y mi cuñada el amor Si no eres pendejo Quiero que seas mi novia, pues tú me gustas Me vengo a tener, me vengo a tener Me alcanzó En cascala de Nacer Rosa Quiero que seas mi novia, quiero que seas mi novia aquí Unos pinches chicos por ahí, Armoneras, Lomameña La banda que manda, mil novecientos, noventa y seis Si señor, el cascala de Nacer Rosa Quiero que seas mi novia, sé que también Quiero que seas mi novia, tú has pensado en mí En mí El veno le apaga al Ingeniero Otoño Van la mano a Don San Miguel Suave, suave, sonero a las sombras Porque el papi de papi la vida es la simple y sencillamente El padre de Colón es Miguel Inalgo Van la mano a Don San Miguel Mi compadre El veno, mi compadre El veno, mi compadre Don San Miguel Hasta ahí nada más mis amigos Un bonito tema Quiero que seas mi novia La música que bueno pues salió para mi amiga Skyler Y eso es lo que se esmosa.